Llega, fíjate, llega la hija de la escuela y le dice a su papá, oye papá, ¿qué es pene? Híjole, va con la mamá, con su esposa, le dice, amor, me está haciendo preguntas, esa tú deberías de ayudarme, no, sí te oí, pero esa te corresponde a ti. Bueno, hija, mira, eso es el aparato reproductor masculino, hay grandes, medianos, chicos, pa' un lado, hay de colores, con chanfle, sin chanfle, hay unos que funcionan, otros no, hay hasta con bombita, bueno, pero ¿por qué preguntas eso? ¿Por qué hay otros como de Salva, como de los del burro? Oye, sí, nomás lo que te pregunten. Y le dice... Y le dice... Y le dice, pero ¿por qué me preguntas eso? Ah, es que hoy en la escuela me porté mal, ya ves que la maestra es una monja, y me dice, hija, hay que rezar para que tu alma no pene. ¡Ay, no! Hola, miren cómo llega una chava así como, pues así, pues, pechugona, ¿verdad? O sea, bastante, o sea, pero bien, frondosa, con el doctor. Y oye, doctor, fíjese que tengo puntitos en el pecho, mire, mire todos los puntitos que tengo en el pecho. Y dice el doctor, a ver, su marido de pura casualidad es carpintero. ¿Sí? ¿Por cómo? Pues dígale que cuando se las bese, se quita el lápiz de la oreja. Bueno, no lo voy a explicar. Eh, de novios a esposos, sí, ¿cambiamos o no los hombres? Mujeres. El hombre cambia de novio a esposo rotundamente. Antes le abríamos la puerta, después ya no le abrimos nada. Y nos podemos dar cuenta cuándo son novios y cuándo son maridos. ¿Sabes dónde? En un antro o en un bar. En un antro o en un bar. Porque si es la novia, pues la acompaña al baño, ya casi la lleva arriba de los zapatos, ¿no? Le llaman, llaman, llaman. Ya cuando es esposa, oye, amor, voy al baño. Por mí, ve, y ahorita te espero. Ya no la acompañas. Y de novios siempre cambiamos. De novios nunca nos echamos un pedito delante de la novia. Sí, es cierto. El burro, mira, el burro fue el único que se echaba a unos con, no, se echa con, sin novia, a todos lados. Y qué bárbaro, no le vale gorro. No, no está chido, no está chido que me estés quemando delante de la gente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi futura próxima? ¿Cuál futura? ¿Cuál? ¿Cuál? Puede pasar. Este señor, señoras, allá en casa, en todo momento, sí o no, se anda, pero echando, o sea, le vale gorro, no controla. Desde el estacionamiento. Yo confiaba en mis amistades. Ahí nos vemos. Por eso lo dejaron. Para el productor. Y luego lo peor, que los de él, pues no huelen, saben. O sea, ese es el peor del caso. Mira, de novios, les voy a decir a las chicas allá en casa, a las que tienen su novio, sí nos echamos nuestro pedín, pero tenemos un truco. Y es que nosotros tenemos un control del sin esquinas bien importante. Cuando es, y lo apretamos, ya lo agarramos. ¿Quién sabe cómo le hacemos? O sea, y lo atrapamos. Pregúntale. Si te dice que no, al que está ahí a un lado, ahí ahorita viendo la tele con nosotros, es extraterrestre. Porque todos, ¡quieto! Y luego abrimos y cerramos poco a poco, o sea, ¡pum! ¡Oh, no! Para que no haga ruido, te lo juro, así le hacemos. Si estás sentado, de ladito. ¡Ah! Claro, hay novios que de repente, pues, fruncen tarde y se oye como patinado, como así, como que... O sea, como trompetillas. Y como eres novia, también eres falsa e hipócrita, ¿eh? También. Le dices, mi amor, te echaste un pedito. Y tú, ¡ay, mi vida! Nuestro primer pedo juntos. De novios. Eso es de novios, pero de casados. No, hombre, nos descocemos. O sea, no, 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 no. De casados ya, pues, mira. Tenemos una sincronización de la boca con el trasero toda la noche. Tu marido, señora. Su marido que está ahí con usted. Y luego nos quedamos trabados. Y tú por dentro, ojalá te mueras. No, no se lo dicen. Nomás lo piensas, ¿verdad? Y si nos morimos, ¿eh? Diez segundos. Se llama apnea. Ya se murió. Pero regresamos del más allá, tosiendo y reclamamos. De verdad. Pégame. Todavía dice, ¿por qué me despiertas? Güey, pues, si fuiste tú. Eso es de novios. Y les voy a poner un último ejemplo que, verdad, sí cambiamos. Una pareja que se fue de luna de miel a Cancún porque se la quería llevar a la presa de la boca. Pero alcanzó a llevársela a Cancún. Se la lleva a Cancún y recién casados. Mi amor, ¿por qué el cielo está tan nubuloso? Para que se tapen los rayos del sol y así tus ojos brillen más. Ay, qué bonito. No, hombre, ¿logras decir eso sin reírte? Ya lo lograste, ¿no? Oye, un año, un mes. Misma pareja. Misma zona rocosa en Cancún. Ya un año de casados, ¿eh? Mi amor. Sí. ¿Por qué el cielo está tan nubuloso? Pues, porque va a llover, babosa. O sea, fíjate. Ahí ya cambiamos. Así es que hay que ser los mismos de novio a esposo. Y después les sigo platicando porque hay mucha más historia. Iniciamos. Estoy aquí con el grupazo Rocker Rangers. Ya no más. Iniciamos. Esto es. Vámonos riendo. Véngase. Vámonos. Y así es. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Y con este grupazo Rocker Rangers. Así damos inicio. Porque tenemos un programa súper especial para ti. Tenemos el burro anda suelto. La sección más esperada, por supuesto, de la noche. Open mic. El sketch. Y muchísimo, muchísimo. Tenemos un invitado súper especial. El hijito show. Pero así, así, comenzamos. El mejor programa de las noches. Vámonos. Riendo. Nice show. Caro, Nelly, el burro. Y Navarrete. ¡Bienvenidos! 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 El grupazo. Oigan, si ustedes nos quieren mandar algunos chistecitos, mándenoslos a nuestras redes sociales, ya sea del burro, de Nelly, de Caro, o de servidor. Y con todo gusto, aquí los contamos. Vamos a presentar, obviamente, pues, este bellísimo elenco, mis amigos, mis compañeros. Nada más y nada más. ¡Nelly Medina! Bueno, Nelly Medina, güey. ¡Nelly! ¡Nelly! ¡Nelly, preciosa! ¡Bien! 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 Oye, comare, todo el mundo ahí en la calle. ¡Qué bonita está la Nelly! ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Pues, ya sabes, aquí se hace lo que se puede. ¡Ah, guapísima! A ver, ¿cuándo nos invita a la casa? ¡Ahí sin maquillaje! Que la vean despertando. Fue el domingo en la mañana. ¿Qué fue, niña o niño? Mira, The Walking Dead 3D. ¡Con ustedes, la Morenaza de Fuego, Caro Corazón! ¡Eso! ¡Eso! ¡La Víjima, Caro Corazón! ¡Eso! ¡A mí me emocionamos! ¡Qué emocionota! ¿Cómo estás, Morenaza? Muy bien, muy feliz. No, no pregunté, afirmé. ¡Ay, muchas gracias! Como siempre, un caballero. Y bueno, ya, iniciamos. ¡Claro! ¡Qué bailes! ¡Jesús Garza, el burro! Oye, ¿qué a mí va a ser a mí? ¡Oye, tu rola! ¡El burro apestoso! ¡El burro apestoso! El burro agendioso El burro agendioso No me estés agarrando Se me hace de muy mal gusto Que le estén haciendo creer ustedes A la gente que yo me soy pedorro Amigos de Jesús Garza el burro Con los que se juntan los lunes a jugar Márquenos por favor Díganme si o no Jamás en la vida No Chicos del pócar Un atento llamado a todos y cada uno de ustedes Que lo metan en mis redes sociales Le hace así Le va a hacer así Si los vendieras hiciera rico Si los vendieras hiciera rico Oye mira te voy a hacer una cosa La persona que nos mande un video Del burro El momento que lo compruebe No se llama pedos de burro Yo les voy a dar cortesía Y una cubeta de 6 cheves A la persona Cubeta con 6 cheves A la persona que mande un video Un video con el pedito Grábele raza para que le salga caro a lo otro No espérate no Tus amigos No no ahorita no Mira nuestro jefe de piso Burro Ahorita te lo voy a tener en unos minutos Si se lo va a ir Oye Andes y Andes y Se los estoy preparando Ahorita lo vamos a grabar Si no lo voy a subir a mis redes sociales Para que lo copie y le tumbe toda la chévere Fíjate Pedorro y anda suelto O sea es las dos Si Porque el burro anda suelto No si pero eres un pescado enjabonado Nomás sentiste el rigor Ya Cambiemos de tema Este El que entendió Lo puede mandar a un whatsapp también 815774 Ahí lo puede mandar Lo completo como va 815176467 Si manda usted un sonido Un pedo de burro Un pedo de burro Se oye así Cover y una cubeta de 6 cheves En Navarrete Próxima visita El burro anda suelto El burro anda suelto El día de hoy me di a la tarea De preguntarle cosas a la gente Y les quiero preguntar a ustedes dos En especial ¿Cómo se llama La cre... ¿Cómo se le dice Normalmente Nombre científico A las crías De los conejos No me lo inventes ¿Qué? Hay un hombre Que se les conoce ¿Cómo se le dice? Conejitos No, ¿cómo que conejitos? No seas naco ¿Qué? ¿No se le dice conejitos? Este Bugs Bunny Mira, tú Tú te ves que Sí puedes saber No, pues es que Era el conalejos Eso no había No, no No necesitar Oh, vivíparos 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 Es como O vivíparos Pero con bíparos Con dos veces ¿Liebrena? ¿Liebrecita? No No Pues es que para allá iba Es que sí tiene un nombre Pero no No me acuerdo Mira, espérate Fíjate ¿Aquí qué dice, Medina? Tú que eres la experta Vamos a ver El gazapo Es el nombre que recibe La cría del conejo O un conejo joven ¿Cuándo y dónde? Adquirir a mi gazapo Lo ideal es que sea Un animal Que supere Como mínimo Dos meses Bueno, hoy Vamos a ver Que no dice la gente Gazapo Claro Oye A ellos No más rebanes Hay que meter cultura Sí, ya A ellos gazapo Y a ti gazapo No, no Vamos a ver Qué nos contestó la raza Adelante Señoras y señores El día de hoy Salimos a la calle A preguntarle cosas Cosas que nadie sabe Cosas indispensables Es para la vida Así que le preguntamos A toda la raza ¿Cómo se llaman Las crías de los conejos? Ok Mucha raza no sabe Que se les dice gazapo Ok Así que vamos a ver Quién nos dice La respuesta correcta Adelante Oye ¿Cómo se llaman Las crías de los conejos? ¿Cómo se les dice? No, no ¿Conejitos? No, pues conejo bebé O sea Voltea a ver a la niña Como si la niña tuviera Conejo bebé Conejo bebé ¿Verdad? Conejitos Ni idea No sabes ¿Cómo se les dice? A las crías de los conejos ¿De los conejos? No ¿De cariño tampoco? No, tampoco ¿Cómo se llaman Las crías de los conejos? Conejitos Conejitos Dice mi comadre Ok Muy bien Conejitos Está buena Gazapos 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 Muy bien Excelente Y esas fueron Las respuestas De la raza Para el programa Vámonos riendo Reportando Su amigo y servidor Jesús Garza El Burro Envíos Especiales El Burro Envíos Especiales Prefiero estar vivo No, menso El arco De la revolución Que está aquí atrás Se lo van a llevar a Francia Adelante Acción Se lo van a llevar a Francia Y van a traer la Torre Eiffel Para que les pregunten ¿En serio? Sí, eso van a ser el nuevo Ay, ¿cómo se van a traer la Torre Eiffel, señor? Bueno, pues están diciendo Alguien barco Bueno, oigan Vámonos riendo Night Show Tenemos sketch Y tenemos el sketch cómico Así es que Eh, mándenos chistes Y se los actuamos Y si está muy bueno Te invitamos a que participes En el sketch Eso estaría también genial ¿No? Sí, si hay Ok ¿Público? ¿El público puede venir? ¿O estamos con él? Hija, vamos a un sketch con él Échale Vamos a ver el sketch ¿Qué tal? Buenas, buenas Buenas Eh, gané una cena Con Jennifer López Ah, ok ¿A nombre de quién Tiene la receptación? Eh, de A nombre de Carlos Alberto Ah, dame un segundito Sí Carlos Efectivamente, señor Eh, es un gusto Acompañarnos, por favor Claro Gracias, gracias Le dejo el menú Ah, ok ¿Puedo ordenar? Muy bien Pero muchas gracias Gracias Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Perdóname Discúlpame muchísimo la tardanza ¿Verdad? Había muchísimo trato Pero ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Cómo estás? Lo que pasa es que estoy esperando A Jennifer López ¿Cómo estás? De verdad Discúlpame, de verdad Fui a una firma de autógrafos Con mi esposo Ya tú sabes Ya tú sabes Pero estoy esperando Fans Todos aclamándome Me encanta la convivencia De verdad Te felicito muchísimo Por este concurso que ganaste Jennifer López Jennifer López ¿Qué pasa, papi? Sí, sí, sí Pero oye ¿Qué quieres de tomar? A ver, mesero Mesero Ven, ven, ven Esas órdenes, digamos Oye, oye Dice que es Jennifer López ¿Verdad que no es? Dice que es ella Pero claro ¡Guau! ¿Gusto a ordenar algo? Sí, mi amor ¿Sabes qué? Quiero una de esas bebidas rosadas Veníces al mar Que me encanta Perfecto, perfecto Te encargo una, por favor Ok, este ¿Me puedo tomar nada más una foto? Mi amor Las que quieras Yo estoy para complacerte Me encanta estar Con mis fans así tan cerquitos Gracias Perdóname, perdón Adelante, mi vida ¿Te gusta cómo salimos? Sí, perfecto Me encanta Le traigo su bebida Gracias, mi amor Oye, te puedo ordenar Te digo que tenía pues una firma de autógrafo Y era súper complicado llegar a tiempo Mi amor, pero ya pediste algo Porque toda tu espera Entonces yo creo que tienes mucha hambre Y obviamente va a ser por parte mío Tú no tienes que preocuparte en pagar nada Tú pide lo que tú quieras Yo encantaba de... Señorita, señorita Perdón, disculpe que la molesté Nada más una pregunta Dice que ella es Jennifer Pero por supuesto ¿Lady? 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 Claro que así no la estás viendo Es Lady Gaga Lady Gaga Amiga, brilla ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Qué estás haciendo por acá? No vamos a hacer demasiados proyectos No te imaginas Estoy conseguida Oye Ella es Shakira Sí, claro La ex de Piqué Si la conoces Obviamente Quien no conoce Es Shakira Pero sabes que debemos ser una canción Me encantaría ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? Sí ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? Mesero, mesero ¿Nos puede tomar una foto por favor? Sí Entonces a ver Ya me perdí Jennifer Claro Shakira ¿Me puedo tomar una foto por favor? Claro, claro Con gusto Claro que sí No le pongas tanto filtro a las fotos Vamos a hacer una pausa No le vaya a cambiar ¡Vámonos! ¡Adelante Rocker Ranger! Así es, público bonito Está bien guapa La J-Lo Bien hermosa No sé por qué Pero vámonos a una pausa Súper rapidísimo No le vaya a cambiar Porque regresamos Con muchas sorpresas más El invitado Ya está aquí Más adelante Aquí En Vámonos Riendo Night Show Regresamos Con mucho más Y así con el grupazo Rocker Rangers Mis copas Mis amigos Para que lo sigan en redes sociales Ya estamos de regreso Por supuesto Con un invitado Súper especial El J-Lo Que más adelante Nada lo va a presentar Mucha comedia Mucha diversión Más sketch Por supuesto Una dinámica de los huevos Esto más adelante Ya estamos de regreso Muchachos Vámonos viendo Night Show Nada Mi compañía Mis chicas guapas Y el horrible del burro Adelante chicos Y saben por qué Vámonos Riendo ¿Por qué? Porque nacimos llorando Así es que hay que darle Está bonita Está bonita Vámonos Riendo Porque nacimos llorando Hoy tenemos un invitado Que ha estado con nosotros En las tres etapas De qué ha pasado El programa Y ahora en esta Que es Vámonos Riendo Que es la nueva temporada La nueva etapa De este programa Night Show Está con nosotros nuevamente Porque pues es un amigazo Y es muy buen comediante Es de la casa Es de la casa Es de la casa Es muy divertido Cuando tengan la oportunidad De ir a verlo Por favor vayan Y disfrútenlo Y más si es en Navarrete Por favor Y es con ustedes El hijito ¡Chau! ¡Eres, chau! ¡Cóperé! ¡Vente, cómo! De una vez Son de utilería, hijito. Sí, no, ya me di cuenta. Son de utilería, no tenemos ahí este... No hay agua. Agua. No hay agua. No hay agua, no hay agua. Hijito, ¿cómo estamos? Excelentemente bien, bien contento. Oye, pero cada vez que venga hay menos gente. La tercera etapa y... Ah, es que te tocó cuando había toda la bola de comediantes. Bueno, ahora siguen, pero en otra faceta, los sketch. Ahora sí haciendo cosas. Está toda la bola y los comediantes. Y la bola y los comediantes, exactamente. Y ahora estamos, bueno, mira. Nada más qué belleza. Y nos falta una compañera, nada más que está de vacaciones. ¿Quién falta? Ah, mi tocaya. Ándale, tu tocaya. Exactamente. ¿Dónde anda? Anda en Colombia. ¿Deportada o...? No, ella es de Venezuela. Ah, es de Venezuela. Anda de vacaciones en Colombia. Ah, mira qué bien. ¿Algún encargo de la raza o algo? ¿Eh? ¿Algún encargo de la raza? No. No. No, así dejo. Así dejo. Oye, pero dice aquel que las operaciones están bien baratas, pero tú la invertiste, ¿no? Porque era tu... No, no, no. ¿Qué pasó? A mi respeto para la bella. Mira, Rodolfo. Esta maldita Rodolfo. No se peguen esas cosas. Nosotros somos naturales. Pero ella así nació. Sí, confirmo. Todas las de Chau somos 100% naturales. Mira, todo eso, hijito, es en base a pollo, arroz y lechuga. ¿Verdad? Sí. Pon tú que uno... Sí, dejando de tragar eso, lo juntan, lo venden y... Más mal lechuga que pollo. ¿Cuánto traen más o menos ha invertido? O uno que otro taquillo. Oye, ¿ya oyeron? Pero no los acomodamos, así para que se vaya para donde queremos. ¿Cuánto traen de qué? Caro, ¿cuánto traen más o menos ha invertido? Aquí traigo una feria. Mira, te voy a decir una cosa. Yo nomás te veo dos... Son biodegradables. Van a tardar como 400 años cuando se vayan. Yo no, hermano, yo no. Está bien, está bien. Hago mucho ejercicio. ¿Y tú, burro? ¿Yo de qué? ¿También traes inversión, pero acá? No, no, no. A ver, ¿fuera la gorra? ¿Fuera la gorra? Sí, sé, no. Lo que pasa es que trae el monitor. Fuera la gorra, fuera la gorra. Chico, mira, ahí está. Ahorita que estás hablando de las operaciones de dos amigas, eran dos amigas que se topan y una tenía, pues, así sus... Y le dice, le dice, amiga, ¿cuánto te costaron? Oye, están bellísimas. Le dice, 55 mil pesos. No, yo en mi vida, en mi vida me voy a poner bastante dinero. Mira, amiga, no te preocupes, yo tengo una tarjeta del doctor Ramírez. Es buenísimo, es buenísimo, se adapta a tu presupuesto. Se la da, fíjate, se la da. Va con el doctor. Doctor, mire, pues, vengo. Ah, ¿cuánto trae? Tres mil pesos. Uh, qué ocasión. Pásale. La operó, hijito, la operó. Vamos a ver cómo está. Le quita las vendas. Estaba igual la chava. Ya no sabía si besárselas o pasarle corriente. Estaba igual, ¿no? Estaba igual. Y le dice, oiga, doctor, me timó, me robó, porque estoy igual. No es cierto. Mire, levante el brazo. Tenía abierto aquí tantito, así, media naranja. Abierto, como en un bisturio así. ¿Y eso para qué? Bombiele. Y se le van a inflar el tamaño que usted quiera. A ver, y ahí va. Mecanismo, nuevo mecanismo. Ah, y ahora, pues, desinflelas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Así, ahí va saliendo. ¿Quién crees que estaba afuera del hospital? ¿Quién? Jesús Garza, el burro. Ah. Ok, yo soy. Ahí estabas, güey. Yo vi. Sale y le ve, la dice, ay, porque lo ve galán, ¿ah? No sabe que es bien pedoro, pero bien galán. Lo ve y le dice, ay, mire, joven, de algún lugar nos conocemos. Se para el burro. Le sé. Del doctor Ramírez. Ahí te arreglaste los ojos, güey. Y es que más o menos yo le sé a esas ondas de las operaciones. ¿Por qué? Porque mi mujer, pues, ella nació desgraciada. Pues, es que imagínate, cero, nada. En la hora olímpica. Lejos de ser, mi mujer era como un buen amigo. ¡Hijito! Me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, inviértele. Y fui con el doctor, le dije, doctor, mi mujer se quiere operar las bubis. Me dijo, doctor, ¿y usted la apoya? Le dije, no, no más ella. Le dije, yo estoy bien. Pero bueno, hablando de ese tipo de cosas, no las ilugías. Tú estás conforme, sí. Ah, sí, compadre, pues, ¿para qué le buscas más? Pues, es que mi mujer, fíjate, ya parecía que andaba jugando chacos. ¿Por qué, compadre? Pues, corría y... Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí me interesa mucho la que te hiciste tú de acá. Del cabello. Esa me era. El injerto. Navarrete también te hace falta. Ya, yo también. Ya, compadre, ya se te haría ver ahí las láminas. No, no, pero ya. ¿Cuál es las láminas? Más o menos anda así, si no creas que... También. Ah, no es tu cabello ese. No, no es mi cabello. Este ya les había dicho la vez pasada que este es peluca de pelo natural. ¿Sí? ¿Ya les había dicho o no les había dicho? Sí, sí, sí. Que surto mi material aquí en Ginés y les había dicho, ¿ah? Ah, sí, sí, sí. Ay, no, man. Ok, pasamos a otro orden de ideas. Muchas gracias, mi hija. Oye, no, hombre, gracias por venir. ¿Y tu esposa qué onda? Platícanos, platícanos cómo te ha ido ahí en el matrimonio. Bien, fíjate. Oye, estoy cumpliendo, bueno, yo no junto con mi esposa, 30 años de casado. Hijo de su madre. ¡Qué bandirio! Que aguante, ¿verdad? Hay unos que duraron cinco o... Hay unos que ni se casaron. Y hay quienes hasta se divorciaron. ¿Eh? Hay quienes hasta se divorciaron. No, Félix, fíjate que cumplí 30 años de casados y me dice mi mujer, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones? Le dije, pues yo pienso en Mazatlán, tú no sé para dónde ganes. Le dije, porque ya 30 años con lo mismo, ya es pan con lo mismo, es lo mismo. Si sabes por qué la diferencia de un casado, tú sabes que un casado está flaquito y un... Y el casado es más gordito. El casado, un soltero está flaco. ¿Por qué? ¿Por qué de veras, de veras, es cierto? Porque, fíjate, el flaco llega en la noche a su casa, abre el refrigerador, dice, me voy a traer lo mismo y va y se acuesta a dormir. El casado llega de donde anda, levanta la sábanas y dice, no, pues a traer lo mismo y se va al refrigerador. Esa es la gran diferencia. Pero felizmente casado, 30 añejos de aguante, fíjate. ¿De ella o tuyos? Pues yo creo que de los dos. Todavía la llevas al cine. ¿Que se la lleva a dónde? Al cine. Sí, ahí al... Al Araceli. ¿Cuál es el Araceli? Al encanto. No, es muy serio. Es que, muchachos, ustedes están chavitas. Esos cines están por una calle muy famosa aquí en Monterrey. ¿Cuál? Chavitas. Chavitas. Tú sabes que cuando quieres trabajar a la muñeca hay que darle por donde le gusta. Villagrán. ¿Sí conocen Villagrán? ¿Kiko? ¿Kiko? ¿Que si conocen? No, la calle Villagrán. ¿Kiko? Ah. Aquí en Monterrey hay una calle que se llama Villagrán. Que por cierto, dijo Maderito que él iba a cambiar, si ganaba le iba a cambiar el nombre, le iba a poner Tierra de Osos. Pero pues ya no, ya pasó eso, ya, ya, ya. Entonces, ahí había un cine que se llamaba Araceli y Encanto y yo la llevaba a esos cines. Oye, pero ¿y hoy por hoy no la llevas? No. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues entonces ya se te acabó todo. Se quedó viendo Titanic la señora. No. No, no es que se haya acabado, simplemente es que hay que buscar otros nuevos rumbos. Ahora yo, en vez de llevarla al cine, la llevo aquí por la carretera nacional. Ah. Órale. Hay un hotel muy chido, no sé si lo conozcan. Ah, sí. Ah, sí, cala, 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 cala. Dentro de la recepción está un gatillo así. Ajá, sí. Que por cierto, quiero... Digan que no a ustedes. Oye, que por cierto, quiero públicamente agradecerle a ese hotel la facilidad que le da a la gente que andamos quebrada. ¿Por qué, güey? Ahora que se llenó la presa fuimos de novedoso y a mi mujer allá a verla a la presa como se llenaba. Pero andábamos en redes sociales y ya ves que todas las mujeres, camino a la presa on. Y toda esa onda. Ajá. Digo a mi mujer, oye, pues vamos allá, hombre, total, tomamos las fotos, nos traes internet. Llegando a la casa, le fregamos el internet al vecino y lo subimos. Quiero agradecerle públicamente a ese hotel porque cuando íbamos por la carretera nacional, a mi mujer se le activó el wifi del hotel ese. ¡Ala! ¡Qué padre! ¡Qué barba, no, hombre! ¿Qué detalle del hotel? Este, compadre, no... ¿Se lo decimos o así lo dejamos? No, así déjalo, así déjalo. No le explicamos, ¿ah? Que sean muchos años más, dile. Oye, no es cierto, ya hablando bien, tu esposa, le tengo el honor de conocerla, es una persona muy linda, muy buena persona. A ver, espérate, espérate, ¿cómo hablando bien? ¿Estamos hablando mal? No, o sea, ya hablame en serio. ¿Cómo está el rollo, Caro? No, yo quiero preguntarle, es difícil porque sé que tu esposa se dedica más o menos a lo mismo, se dedican a lo mismo. ¿Es difícil para ti, o sea, para ustedes eso de, pues, están trabajando y, pues, obviamente es una carrera que, pues, absorbe mucho su tiempo. ¿Es difícil para ustedes, no, convivir como pareja? Fíjate, tú vas listo porque has tenido la oportunidad de trabajar con ella. Y la vez pasada me pregunta una señora de esas curiositas que en los eventos te abordan, oiga, ¿qué se siente hacer el amor con una comediante? Le dije, pues, bien chistoso. Pero, pero no, nos llevamos muy bien. Ahora, para la gente que no sepa quién es tu esposa y hay que invitarla un día al programa, que venga contigo, ¿qué, quién es, qué hace tu esposa? Verónica Madrigal. Para los que no sepan, platican. Verónica Madrigal, este... ¿Cómo se llama? El show se llama Las Arguenderas Show. Bueno, trae otro proyecto, pero ya tiene más de 10 años trabajando con eso. Las Arguenderas Show. Así es. Fíjate, han ido a tu bar y ni cuenta te disto. Verito. No, yo sí, güey. Pero el público, a lo mejor el público es el que no sabe. A lo mejor ni te reportaron. A lo mejor no me han reportado nada. Sí, ya fueron a Guadalupe, a Navarrete es Guadalupe, sí. Salud pa' Julio. ¿Vienen las dos? ¿Trae show sola o vienen las dos? No, ya puede venir ella sola. ¿O viene conmigo? Yo tengo control. Hay que invitarla para que... Sí, 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 claro. Órale, va. Para la próxima que venga. Puede ser de una vez, háblale, a ver qué horas llegan. No, pero... Ahorita hablaba. A lo mejor sigue con el guayfaje. Ajota ocupada. Oye, pero ya dime. ¿Cómo te estás preguntando? Oye, ya dinos. De perdido las sacas, todavía eres un caballero. De perdido las sacas de shopping, las sacas... ¿Cómo que las sacas? ¿Te voy a decir una cosa? Sí, raro eso. Oye, pues dice que no la lleva así. Ahí te va, Nelly. Te voy a decir una cosa. La vida del comediante, lo va a saber Nava, lo va a saber burro cualquiera. La vida del comediante es difícil porque mientras tú estás trabajando un fin de semana, la mujer te va a estar en la casa haciendo, tejiendo, haciendo cositas y yo tenía casi nueve años de no sacar a mi mujer y me acuerdo muy bien porque la última vez que la saqué fue junio 2017, la expo... Sí, la ubica en la expo. La última vez. La llevo agarrada de la mano. Vamos entrando y por la expo. Y ya ves que lo primero que te presentan, ¿qué es? La exposición, ¿qué? Ganadera. Ganadera. Ahí voy con ella. De repente me dice, ¿a qué dijiste que me trajiste? Ah, plural, plural. Es que mi vieja es naca, todo le pone ese al final. ¿Qué quieres? Me casé con uno de la cuadra, ¿qué quieres? Dijiste, viniste, trajiste. Le dije, te traje a que te cultivirices. Dijo, pues el que se debe de cultivirizar eres tú. No estaba un toro montándose a la vaca, pero bien sabroso. Se mira, apréndele al animal ese, apréndele. Y no nomás veas, escucha. Como pudo, ubicó el ganadero y le dice, a ver, naquete, dile a este idiota cuánto monta ese toro para que aprenda. El ganadero. ¿Estás viendo la situación, hermano? Pues échame la mano, hombre. Dí que tres o cuatro al mes, tranquilamente. El vato abrió el hocico como si yo le fuera a comprar la vaca. Se avienta de 25 a 30 montas al mes. Cállate, allá doña Pito infló la panza. ¿Ves? ¿Ves? Dejo. Le dije, espérame tantito, mi amor. Le dije, copa, pero con la misma vaca. Dijo, ah, no. Le dije, ¿no? La última vez que la saqué. Oye, Evo, ¿qué onda? ¿Qué crees? ¿Qué? Vamos a jugar con los huevos. Juguemos con los huevos. Juguemos con los huevos. Se abrieron dos. Ya los abrió. Se abrieron dos. No te preocupes. Esos son los que sacamos. Lo que pasa es que tienes que saber cómo menear los huevos. Exacto, pero este como siempre. Mira, todo al ahí se va. Enséñanos cómo mover los huevos. A ver, sí. Cómo mover los huevos. Ahí va, ahí va. Medina nos está cerrando, cerrando los huevos. Ah, ¿se cierran primero los huevos? Vamos a acariciar la caja. Ajá. Si puedes, si no quieres dar un besillo, y lo voy a empezar. ¿Dale? Ahí está. Hay un huevo abierto. Mira. Te abrió otro. No manches. ¿Te gustan los huevos rosados? Vos. Mena, me pegó bien feo. Ah, qué bueno. Ahorita les quería enseñar algo que traía aquí bien rojo. Ahí te hiciste tú sola. Te hiciste haciéndolo así. No, no es cierto. Traía bien rojo porque fuera de cámara. Así me hizo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hice? Así me hizo. ¿Tú crees que le he hecho así? ¿Tú crees así? ¿Tú crees que...? No sé. ¿Por qué le hice así? Ay, madre. ¿Qué pasó? Imagínate. Vamos a jugar con los huevos. Explícale de qué se trae. Venga, se pone ahí arriba. Venga acá, hijito. Acá, a este lado. Vamos a sacar unos huevos. Después de eso, de sacar el huevo, vienen chistes. Esos chistes que tienen son temas. La mayor cantidad de chistes que puedan meter. ¿Ok? Con ese tema. Ok, Medina, sácame un huevo. Ahí te va, un huevito. Allá en casa, con las redes sociales, mándenos sus chistes también. Juegan. ¿Aquí los huevos? Ahí está. Mira, por ejemplo. Por ejemplo. Nos tocó un chiste de gangosos. Por ejemplo. De gangosos, allá que nos manden por R es uno de gangosos. Vas. Fíjate, yo anteriormente cuando empezaba en la comedia, yo manejaba un muñeco ventrículo. 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 Esa. Yo manejaba un muñeco y estaba donde trabajaban los barres. Te vas a acordar, Navarrete. Yo me ponía el mono aquí. La silla me la volaron. Métale la mano como si fuera. Y lo sentaba a mi rodilla. Y empezaba yo a contar. Hacía la misma dinámica, pero sin los huevos. Y la gente me empezó el chiste. Entonces yo ponía el mono aquí y yo empezaba. De repente me decían uno de gangosos y contaba de gangosos. Ok. Uno de así. De repente llega, 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 este. Me contaba el de gangosos, el de, el típico que todo el mundo cuenta. And you mean I can't know. Ajá. Sí, sí, sí. Y empezaba a contar de gangosos. Empezaba a contar, por ejemplo, el de, el del gangoso que se roba, se mete, brinca la barda para robarse un pato. Ajá. Se tropeza y cae y se escucha, cuán, y es el de fuera. El quejea, el quejea. Ese tipo de, pero lo que voy con este tema de gangosos es que cuando yo traía ese muñeco ventrículo. Ventrículo. Esa. Ventrículo. Hacía la dinámica de gangosos, policías, maestros. Ajá. En una de esas cometió un error, ¿no te platicaron en tu bar? No. Con te chistes de gallegos también. Cuando estaban dos gallegos ahí en el rinconcito, ¿te acuerdas que tenías ahí? Ah, claro, en el privadito ahí. Ahí pues no se levanta el más fregón de todos, se para ahí en el escenario y me dice, tío, que estamos hasta la madre que esté diciendo que nosotros somos unos torpes, unos tontos. O le baja volumen o te reventamos la coña que te parejo. Entonces yo con el muñeco aquí le digo, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, le digo, lo que pasa es que no es personal. Le digo, tú te callas, estoy hablando con el güey que te senta en tus rodillas. ¡Brava! Venga, venga, pasos. Esto fue real, fui a una tienda de autoservicio de estas tiendas grandotas y siempre están los viene, viene, ¿no? Entonces yo me iba a estacionar y viene, 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 y le hice caso y le di un golpe al carro que estaba atrás. Me bajo y le dije, oye, baboso, pues si tú eres el viene, viene, ¿por qué no me avisas? Me dicen, ¿qué? Yo vendo nieve. Nieve, 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 nieve. ¡Ah, me sácate! Vamos a sacar otro tema. Venga. A ver, ahí está, carito. Venga. Méteme la mano. Voy a sacar el morado. ¿De qué? Los huevos morados. No, depende de lo apretado. No, no da nada. ¡Ah! Ese es chiste libre. Es libre. Chiste libre. No, tal vez nada. Chiste libre. Te la sacaste de la manga, perro. Chiste libre. Es que cuando no hay, es chiste libre. Adelante, salvaste la producción. Adelante, hijito. Chiste libre. De qué lo quieren. De qué lo quieren. Libre. Chico light, chico light, chico light. Chico light. Chico deslactosado. Llegan dos deslactosados a la tienda de barrotes. Dice, señora Barretowers, ¿me puede dar dos platanowers, por favor? O sea, dos platanitos. Sí. Dijo, uno para mí y uno para mis amigas. Eran martes de frutas y verduras. Y les dice el de la tienda, señores, tengo una promoción muy buena. Dijo, cada plátano vale 10 pesos, pero hoy por ser martes son tres por 20. Dice el otro, ¿para qué queremos tanto si no plátanos y nomás somos dos? Y le dice el otro, man, aprovecha la situación. Total, el tercero no lo comemos. Oye, yo tengo uno libre. Yo tengo uno libre. Sí, es libre, es libre. Acuérdense, es libre. Ah, ok. Oye, Nava, ¿tú sabes por qué el burro quiere ser microbusero? ¿El burro quieres por qué? Para que te subas en su parada. Qué bueno. Yo traigo uno. Un pollito que me ando echando. A ver, libre. Entre melón y melames. Sí. Claro, claro. ¿Segura? Tú sabes, dale. Melón y melames. Señor productor. Mejor di, para que no se diga eso, mejor di melón y me chupas. Melón. No, 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 no. Señor productor, no se vaya a enojar conmigo, por ahí. Va, adelante, a ver. Este, melón y melames fueron a un campamento. Melón escogió la litera de arriba y melames la de abajo. ¿Qué ha pasado? Quiero hacerle un pequeño homenaje a mi compadre el burro. Adelante. Tantos años de conocerlo. Y te tengo, venía preparada con una poesía para ti. Muy corta, pero. Ay, qué padre. Ándale. Me pueden tocar el fondillo ahí de la, o sea, un fondo muy pequeño. Algo romántico, algo así como. Como instrumental. Exacto. Ok, ahorita lo, ahorita vas a poner el friegue, a ver. Dice, y si me pueden poner así rever en la voz para que se oiga bien. Y es que estás pidiendo muchas cosas. No, dice de muchas cosas en poco tiempo. Dice, el gallo. El gallo tiene su canto. El burro, su talento. En menos que canta un gallo, tendrá la del burro adentro. Algo no sabe, Navarrete. Oye, ¿los conoces? Venga, vámonos. Uno más, uno más. Ya nos vamos. No, espérense. Ahí va el mío. Ah, ya nos vamos. Ya nos vamos. El mío y nos vamos. Ah, va, bueno. El tuyo y nos vamos. Le hablan unos compañeros. Ya, cállese. Unos compañeros y le dicen, hey, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Dice tres palabras. Sol, arena y cervezas. Ah, perro, andas en la playa. Dijo, no, ando echando la placa a la casa. Esto fue Juguemos con los huevos. Carito, ¿qué te parece si después de todo este super show nos vamos a? A un corte comercial y regresamos. ¡Vamos a todos! ¡Y eso! ¡Venga, rockers! Así es, mis bellezas, mis guapísimas niñas de Vámonos Riendo. Vámonos a una pausita súper rápido. No se me mueva, señora linda, no se me mueva, señor guapo, que regresamos con muchísimo más de comedia y diversión para usted aquí en el mejor programa de las noches. Vámonos, riendo. Nice show. Ya regresamos. No me le cambies. ¡Suscríbete! ¡Open my! Porque viene mi amiga, mi hermana. ¡Florencio de Cantú! Así que, chicas guapísimas, Nelly Medina y Carlos Barazón, adelante, muchachas. ¡Vámonos riendo! Gracias, Ilexa, muchísimas, pero muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos riendo porque, no sabes, aquí hay un desbarajuste de todo a todo junto con el hijito show. Sí, hombre, y ya viene la sección más divertida de la noche, Open me. Y si tú tienes un amigo que la rebana, en las carnes asadas hace mucho reír, llámalo para acá, mándanos para aquí y mándanos un correo electrónico o un WhatsApp y nosotros queremos conocerlo. ¡Un quepachón! Oye, pues allá, ¿a qué lado está Florencio? Oye, mi hermana, vámonos a verla de una vez. Vámonos a otro lado. Vamos, vamos, ¿por qué? ¡Besos! ¡Ay! ¡Hola, Jesús! ¡Ay, no me pellizques delante de la... ¡Me pegas! ¡Au! ¡Me duele! ¿Cómo que te duele? ¡Ay, varonil! ¿Cuánto es acira? ¡Au! ¡No, ya! ¿Por qué? Porque está muy... Está muy ya. Sí, duele. Oye, vengo... ¡Ay! Eso sí me dolió. ¡Ay! Tienes que... Oye, traigo un chisme caliente. ¿Chisme caliente? Sí, del invitado del día de hoy, al que trajeron al hijito Show. ¡Ah! Quiero decirle que cumplió 30 años de casado. Traigo la primicia. 30 años de casado. La primicia, si lo acaba de decir, hombre. ¿Cuándo? Ahorita. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Y que fue... ¡Ah! Espérate. Y que fue al hotel. Al hotel y pasó ahí el Wi-Fi. Ya lo dijo. ¡Ah! Y que el pelo no es natural. Que también ya lo dijo. Bueno, pues si yo iba a dar la nota, ¿qué voy a decir? ¿Eh? No me pellizques acá. ¡Ay! Así me dolió, Dios. ¡Oh! Pellizca de más abajo. ¡Cállate tú! Ya. Oye, entonces, pues vamos entonces a presentarlo. ¡Adelante! De aquí para ustedes. De aquí para el mundo. Les traemos directamente. ¡Qué hermoso hablas! ¡Ah! ¡Ya tenemos que... ¡Ah! ¡Beso! ¡Con ustedes! ¡Eh, hijito! ¡Ay! ¡Me salas! ¡Ah, estás viendo que apenas voy saliendo! ¡El hijito Chau! ¡Cállate! ¡Hijito! ¡Mírate! ¡Mira lo que te traemos! ¡Oh, la hermosa! ¡Oh, la hermosa! ¡Qué gusto ver! ¡Ay, niñas las naturales! ¡Oh! ¡Mírala! ¡No! ¡Se me ha enganchado! ¡Ay, choque de boobies! ¡Ay, choque de boobies! ¡Choque de boobies! ¿Qué les ibas a decir a las muchachas que las ibas a llevar a dónde? ¡Ay, si vayan a mi estética! ¡Abre una nueva estética! ¡Sí, ya supe porque me hizo este chonguí! ¡Es brujo! ¡Tienen cabello de muñeca! ¡De muñeca! ¡En serio! ¡Pero de ocho años allá en la azotea! ¡Vayan! ¡Atiéndanse! ¡Atiéndanse conmigo! ¡No, les estás faltando el respeto a las muchachas! ¡No, no! ¡Son mis amigas! ¡Me haces la laseada permanente! ¡Ándale! ¡Qué padre! ¡Ay, mis amigas! ¡Acerramos las veces, hijito! ¿Pones uñas? ¡Sí, también pongo las suyas, pero así en la pared! ¡En la pared! ¡Mala, no saques el cubre! ¡Ah, ok! ¿Sí? ¡Oye, pero bueno, no estés hablando mal de nosotras, hermana! ¡Sí, pues sí, amigas! ¡Nos van a peinar todo! Llega el niño a la escuela, le informan que va a haber cambio de maestra porque la Miss salió en Barandales, salió en Barcelona, se la entriparon, la cambiaron, esa Miss estaba pero de cuerpo espectacular y de recambio mandan a una Miss, chaparrita, prietita, feita, hace cuenta Benito Juárez pero en vieja, así igualito, pero llegó con la China bien desembainada, dijo, a mí me importa que aprendan aquí las clases, a mí me vale, a mí lo que me interesa es que se aprendan mi nombre, mi nombre, hubo una bronca por ahí en el registro y me llamo R-A-G-I-N-A, ¿ok? ¿Quedó claro? R-A-G-I-N-A, y allá de aquel que se equivoque, directo para la dirección y empezó a tomar listo. Niña Nelly, ¿cómo me llamo? R-A-G-I-N-A, muy bien, 10, niño burro, ¿cómo me llamo? R-A-G-I-N-A, excelente, niña Caro, R-A-G-I-N-A, excelente, hasta que llegó con el niño Navarrete, imagínate, nunca se logró, ahí atrás, en el WhatsApp, y le dice, a ver, ese niño que está allá, de un tenis de un color y otro novedosito, ese, ¿cómo me llamo? Y aquel, ¿cómo? ¿Qué, cómo me llamo? Y nunca falta el amiguito buena onda, ¿verdad? Eh, se llama R-A-G-I-N-A, ¿cómo? R-A-G-I-N-A, R-A-G-I-N-A, como la de la mujer, pero con R, dijo, ah, R-A-N-O-C-A. R-A-G-I-N-A, R-A-G-I-N-A, excelente, muy bien. Saludó a nuestro, a Benito de Videotech, Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez, no, Benito Juárez, no, Benito Juárez, Benito Juárez, Saludos a mi amigo Juanito. Benito, a Benito, si hay un Benito Juárez de Videotech, ¿está sabe mis? Camelo. Benito, Benito Camelo Qué bonito, me encanta Oye, estaban violando un payasito Te vas a vengar Tres horas violando a un payasito Tres horas, tres horas Hasta que el payasito a las tres horas Tres horas quince se levante bien enojado Ya basta, basta Esa sonrisa es pintada ¿No eras tu payaso? ¿No eras tu payaso allá? Ya nos vamos a corte Ay, hijito, hermoso como siempre Quiero comentar y me digo un último Pero está bien grosero, no importa Pero si está grosero, sí Llega un niño emo con su papá Ustedes saben cómo es un emo ¿Sabes qué es un niño emo? Sí, como no, así que pare así Ándale Como los perritos esos que tienen los perritos Y le dice al papá A su papá En la calle, mis amigos Dicen que tú eres un payaso Ahí me cortan si está muy... Y que se enoja el señor Le dicen ¿Y cómo se llama el amiguito que te dijo hecho? Ranocha Así le entendí Ya Vamos a una pausa Ranocho ¡Feliz mi querido Nava! Sobre todo esa dinámica de los huevos me encantó ¿Te gustó? Me encantó Sobre todo en estos calores de 40 grados Estar así manipulando los huevos está bien difícil Porque en 40 grados ahorita tú pones un huevo en el cofre de un carro Se cose No, te das un quemadón que no te la acabas Gracias hijito Gracias hijito por haber estado Tenemos el compromiso con tu esposa Para que vengan ya sean las dos o que venga contigo Ahí lo arreglamos Ahí lo arreglamos Ya nos vamos Gracias a Rocker Rangers para que lo sigan tanto en Facebook como en Instagram Ya lo saben Rocker Ranger tocan hermoso Hermoso, de verdad Gracias Hermanos Ahí nos vemos No le vaya a cambiar Sigan la programación A Teneriza Monterrey Ahí nos vemos Hijito, show Sí Ya, empieza Si es mi gente preciosa Nos vemos en la próxima Misma hora Mismo canal En su programa El mejor Vámonos viendo Night Show Gracias por vernos Síganos en redes sociales Se queda con Rocker Rangers Vámonos Nos vemos A la próxima Música 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 Música